15 grados 3 décimos la temperatura, pero el viento que está del cuadrante sur a 13 kilómetros en la hora hace que esto sea climáticamente un poquitito menos percibible. Sin embargo, pinta como para un día razonable, con buena temperatura de verano. Digo esto en función de que, si bien hay una gran discusión al respecto de qué cantidad de gente está en este momento en Mar del Plata, si hay mucha o hay poca, yo creo que depende del circuito de la ciudad que recorramos, hay un número importante de turistas en Mar del Plata. Sigue la polémica, muy fuerte la polémica, inclusive muy instalada, hay una gente ya profundamente convencida de que es cierto que las empresas de transporte hacen un pool y compran los pasajes de tren para bloquear y que el servicio de tren a Mar del Plata aparezca permanentemente como completo, cuando se han difundido permanentemente imágenes que mostrarían unidades con asientos vacíos en distintas oportunidades. Una pregunta que me hago simplemente es si las empresas de transporte hoy realmente tienen tanto dinero como para hacer eso, después de tener dos años sumamente complicados, sin haber podido trabajar, transportar, cuando comenzaron a transportar con severas limitaciones. Y por otro lado, también es una pregunta razonable que nos debemos hacer todos los argentinos de a pie, porque con nuestros impuestos no solo se subsidia el boleto del colectivo, sino que se ha impuesto una tarifa ficcional para la transportación ferroviaria. El precio actual de la transportación ferroviaria para 400 kilómetros no resiste comparación absolutamente con nada. Ayer en la tarde estuve mirando, ahí en las redes hay un universo enorme, y en YouTube encontré un canal español que se dedica a temas internacionales. Es un grupo de periodistas que hacen informes de temas internacionales. En el informe hablaban de la actual situación de la isla de Taiwán, de Taiwán como nación, de la ex isla de Formosa, hoy como nación, separada de China, de la situación beligerante que impulsa el premier chino, Xi Jinping, pretendiendo en algún momento, inclusive se sostiene, ocupar militarmente la isla, llevando a todo esto a una situación belicista muy complicada, y mostrando lo que es un dato curioso de la historia, que es la actual sinergia entre el gobierno de Japón y el gobierno de Taiwán. ¿En qué sentido? Bueno, Japón fue una potencia ocupante de Taiwán en la década del 30, sin embargo dejó una impronta que nunca fue negativa en la visión de los taiwaneses. ¿En qué sentido? Bueno, cuando llegaron los nipones, Japón era una isla que estaba en una asociación primitiva. Construyeron caminos, construyeron vías férreas, llevaron ferrocarriles, transformaron a esa isla en una gran factoría, que después fue la base sobre la cual, con Chiang Kai-shek en el poder, refugiado allí por su derrota ante el ejército comunista de Mao Zedong, construye lo que se llamó la China independiente, o la China anticomunista, como se le quiera llamar. En realidad, bajo Chiang Kai-shek, era una dictadura tan dictadura como era la de Mao, quizás no en los niveles de crueldad a las que llegó el Maoismo con su propio pueblo. ¿Por qué traigo esta colación? Bueno, porque entre otras cosas, en ese documental, muestran cómo se ha construido la primera línea de alta velocidad que cruza literalmente todo Taiwán con tecnologías japonesas. Es la primera vez que la tecnología de los trenes rápidos de Japón se exporta. Un dato muy interesante, una inversión mega millonaria, el 77% de la inversión en ese ferrocarril de alta velocidad, de un nivel tecnológico alucinante, es inversión privada. Es decir, hay inversores privados en la isla de Taiwán que han hecho esta inversión para tener un sistema de transporte moderno. En la Argentina compramos trenes chinos, está todo bien con los trenes chinos, yo creo que están buenos, son trenes iguales a los trenes de cercanía europeos. Estaría bueno que se haga la inversión que hay que hacer en vías férreas para que el servicio, por ejemplo, Mar del Plata a Buenos Aires o Mar del Plata a Rosario se pueda hacer en un tiempo de dos horas y media, tres horas, depende, digo, Rosario es más corto que Mar del Plata, son 50 kilómetros menos. Hay que invertir, sacar las interferencias sobre piso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo muy hablado y muy sabido. La locura es que todo esto se hace subsidiando a una tarifa absurda. En este momento creo que están 650 pesos, si mal no tengo el dato, 650 pesos. En algunos casos, por ejemplo, si vos estás en Mar del Plata, depende de donde estés, puede ser más caro tomarte un taxi o un remis para ir hasta la estación o de la estación al hotel donde vas a parar o la casa donde vas a parar en Mar del Plata, que lo que pagaste por esos 400 kilómetros en un buen servicio con buenos trenes que circulan a un paso, yo diría, demasiado lento. Todo lo que hay para corregir. Hoy aparece un dato muy importante, lo tenemos que señalar por todo lo alto. El Fondo Monetario Internacional acordó en el día de ayer otorgar un préstamo en condiciones de excepcionalidad a la República Argentina. Es decir, en los mismos términos políticos que se le concedió el crédito al gobierno de Mauricio Macri. Me pregunto si ahora Amado Vudú y toda la flanflinflunfla, esa cuca, va a seguir diciendo que se cometieron delitos. No sé cómo lo van a explicar, porque en todo caso, con la lógica de ellos, la lógica de Cristina, la lógica de Zannini, deberían ahora ir en una denuncia contra Alberto y contra Guzmán. Bueno, toda esta mentira, toda esta ridiculez se cae a pedazos. Pero los tipos no paran, no paran. En el día de ayer, la titular de la AFI, la fiscal Cunerro, le informó a la justicia que dispone de, no sé, 150.000 escuchas que se hicieron durante el gobierno de Macri. El Día de la Nación, una cosa muy curiosa, lo del Día de la Nación, lo pone en tapa, como si fuera una noticia importante, ¿no? Como si fuera un tema, dice, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor justicia? Bien, dice, no, le hablo acá de la AFI. Tengo 150.000 comunicaciones telefónicas que le quiero dar. ¿Para qué? Bueno, no, para ver si hay algo que esté mal, si hay algo que no corresponde, si pueden encontrar un delito. Se llama excursión de pesca. Acá, en Estados Unidos, en cualquier lugar democrático, se llama excursión de pesca. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo le tengo todo esto? Dígame si en esto usted encuentra algo que puede hacer un delito, a ver si lo podemos involucrar a Macri un poquito más, si podemos romper un poco más los coñones, ¿no? Una cosa por el estilo. De lo que verdaderamente importa y lo que verdaderamente cuenta. Por supuesto, la cuestión está al respecto de la disposición del Fondo Monetario, que incluye un pequeño párrafo que dice que Argentina debe recuperar la sostenibilidad fiscal. ¿Esto qué es? Que la recaudación de impuestos debe ser suficiente para sostener el funcionamiento del Estado. Debe garantizar. En el día de ayer, Emilio Apud, en una de varias intervenciones que tuvo, por ahí podríamos hablar con Emilio, dice que las tarifas deben ajustarse entre un 90 y 100% para terminar con los subsidios. 90 y 100%. A mi criterio, una jugada atrevida sería, y no soy el primero que lo propone, o capaz que soy el primero que lo propone, no el único, sería más justo decir, deberían eliminar de un plumazo, decir, bueno, por un tiempo excepcional, supongamos los próximos dos años, se eliminan todos los impuestos a la energía y se traslada todo a precio neto, porque en definitiva, la factura que pagamos, 45% de lo que pagamos son impuestos. Esto sería hacer realmente un cambio y ordenar un esquema que fue desordenado, exprofeso, con intencionalidad política, con objetivo electoralista, desde el año 2003 en adelante. En el día de ayer, un analista, de estos que están todo el tiempo midiendo opinión pública, preguntándole a la gente qué piensa, qué cree, qué siente, y hacen fotos todo el tiempo, de sentires de momentos, empezó a preguntarle a votantes del frente de algunos todos cómo se sentían económicamente. Bueno, obviamente, están todos enojados. Se han implosionado el valor de la moneda. Lo han implosionado. Esto es lo que tenemos que entender, es un aprendizaje enorme, pero lo tenemos que comprender para que esto pueda cambiar, para que seamos capaces de acompañar el sostenimiento, de llevar esto a una economía a prueba que no lo es hoy. Claro está. Pero entre las cosas que cuentan y cosas que pasan, bueno, Cristina recibe ayer un nuevo varapalo, ¿no? Hay una determinación de decir, mire, señora, la verdad, si esta causa, que a usted le incomoda tanto, que como dicen pudorosamente los colegas de Capital Federal, la incomoda, a Cristina le inquieta, bueno, esa causa que le incomoda y que le inquieta va a ir a juicio oral y público. No va a ser en 2022, va a ser en 2023. Cristina está pensando seriamente en ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, porque Cristina necesita fueros. Hay toda una hipótesis que dice que se están preparando para volver, no sabemos cuándo, Máximo, La Cámpora, Cristina, con una proyección de largo plazo, siempre buscando protección por parte de tener, digamos, cargos políticos. Pero yo acá voy a hacer una prognosis de tiempo. Cristina es cierto, tiene fueros. Perfecto. Muy bien. En el día de hoy, ayer, no sé cuándo es, cumplió 69 años. Obviamente, la lógica dice que el año que viene va a cumplir 70. Bueno, a partir de que tenga 70, pase lo que pase, Cristina no va a ir presa. Por lo tanto, todos los que deliran en Twitter, no va a ir presa nunca, Cristina. Va a tener 70 años y va a ser una expresidenta. Puede ser que le impongan una detención domiciliaria o algún tipo de cosa por el estilo. Cristina no va a ir atrás de las rejas jamás. Ya el año que viene va a tener 70 años. Fin de la historia. En ese sentido, dejen de delirar con eso porque no va a ocurrir. Sería importante que se debere de una vez por todas y que el Estado Nacional pueda, de velado con fallo firme, hacer la recuperación de los activos robados. Recordemos que la investigación del diario El Confidencial, que en este momento debe estar un poquito trancada porque el colega que ha llevado todo el trabajo adelante tiene toda la familia con COVID, así que están todos aislados. mirá lo que te estoy contando de un periodista en España que en este momento está aislado con COVID cuando en España dicen que van a levantar todas las restricciones probablemente en el mes de marzo. Veremos en unas semanas cómo evoluciona esto, pero lo que se descubrió que reveló El Confidencial es otro latrocinio de 14 millones y medio de euros y probablemente sea solo un aspecto. Pero ayer ocurrió algo muy fuerte, muy fuerte. El juez que lleva adelante la prosecución del juicio contra Alex Zapp, colombiano de ascendencia libanesa, el hombre clave del lavado de dinero del régimen de Nicolás Maduro, era confidente de la DEA desde 2018. En ese acuerdo que tenía con la DEA había aceptado reintegrar al patrimonio, digamos, de Estados Unidos serían en este caso, 10 millones de dólares, resignar 10 millones de dólares como parte de su buena fe, decir, bueno, estos 10 millones de dólares los obtuve por vinculaciones del lavado de dinero del narcotráfico. Todo esto otro no entraría porque hay mucha más plata en juego y que ha hecho trascender a través de su defensa Alex Zapp ayer en Estados Unidos que Nicolás Maduro tiene de rehén a su familia y que teme por la vida de su familia. Nicolás Maduro, el hombre que vio en un pajarito el alma de Hugo Chávez de Lira junto con C5 Néstor Página 12 El Gato Silvestre y otro montón de ilustres deforestados mentales creyendo la última película de terror que han inventado que es que Mauricio Macri tenía un pacto con Trump y que el ejército argentino iba a invadir Venezuela. Escuchalo. Pensar que podían hacer una guerra contra Venezuela y que Venezuela se iba a quedar cruzado de brazos. Ojalá digo yo desde acá desde el Palacio Presidencial señor embajador señores embajadores ministro, canciller ojalá en Argentina alguien se atreva a levantar la voz para que se haga una investigación objetiva sobre esta denuncia que se ha hecho de la preparación del ejército argentino para invadir Venezuela desde el territorio colombiano. Es algo muy grave. Ojalá alguien en Argentina se atreva a levantar la voz para que se sepa la verdad. lojalá a levantar la voz Gracias.